Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Luz Albergucci, estoy a cargo del Departamento de Ciencias Sociales y Educación, la UNIFEM. Tengo el gusto de compartir este espacio con las compañeras y los compañeros de UTE. En esta semana UNIPE, como en las anteriores ediciones, reservamos siempre un ciclo de conversaciones con los sindicatos, y en esta edición el ciclo se llama La Educación Vista desde los Gremios, con toda la intención de poner en diálogo el mundo también de la academia y de la universidad y de la formación con el mundo del trabajo docente, que es, por supuesto, el lugar desde el cual la UNIPE se para muy fuertemente, y donde, bueno, por supuesto, tiene su fuerte. Así que, mi rol acá es acompañar a Mercedes, a Mariana y a Axel, que nos vienen a presentar una experiencia de una diplomatura, ellos son parte del equipo docente de la diplomatura, el dispositivo tutorial como analizador de las transformaciones de la educación secundaria, que es una propuesta fundamentalmente pensada desde UTE y articulada con la UMED. Así que, si les parece, y sin más preámbulos, arrancamos dándole la palabra a Mercedes. La idea es que ellos tres expongan un poco, nos cuenten su experiencia, y que luego podamos abrir un lugar y un espacio de debates, así que si quieren ir haciendo preguntas por el chat, las podemos ir tomando, y podemos hacer, bueno, nada de este espacio, un espacio también de ida y vuelta y de conversación. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la introducción. Buenas tardes para todos, para todas. Muchas gracias a la Unión de Trabajadores de la Educación, que nos abrió este espacio de participación, de construcción colectiva. Como comentaba recién Luz, somos parte de una diplomatura que está pensada desde la Secretaría de Educación de la UTE. Y, bueno, hoy pensamos un poco en esta idea, que vemos acá en la presentación. ¿Se ve bien, no? Sí. Bien. Que son tres ideas con T, que pensamos para aportar a la discusión de la educación secundaria. Reinventar pedagogías en este contexto, ¿no? O sea, poder pensar de manera nueva, con nuevas miradas, con nuevos aportes, nuestra tarea, la tarea educativa, parece difícil, porque estamos viviendo un momento difícil, un momento de crisis, de post-pandemia, de avance, también de las ultraderechas, que amenazan con traer enormes retrocesos. No obstante, como maestros y maestras del pueblo, sabemos que es necesario seguir apostando al futuro, a la transformación y a la construcción colectiva. Desde la diplomatura, en educación secundaria, y trayectorias estudiantiles, ya en el año 2020 y 2021, nos propusimos profundizar en este análisis de los procesos de escolarización de jóvenes, adolescentes y adultos, desde el enfoque de las trayectorias estudiantiles. Y en esta apuesta nos despejamos, en nuestras trayectorias sindicales, nosotros como trabajadores. ¿Por qué? Porque también nuestro propio destino, nuestro propio proceso material, intelectual, está atado al devenir de la clase trabajadora en su conjunto, de nuestras propias identidades más generales. Entonces, hoy, llegando ya al 2022, reorientamos el estudio, o lo focalizamos, si se quiere, en un aspecto de la educación secundaria, que es el dispositivo tutorial. Como parte del andamiaje inclusivo y contenedor que produce la escuela para transformarse, para cumplir con la obligatoriedad, que es un mandato legal e histórico que nos interpela desde nuestra posición pública docente como co-garantes del derecho social a la educación. Y también de los derechos humanos. El mandato fundacional, para empezar ya, digamos, a meternos un poco en el análisis que hacemos de la educación secundaria, hay que hablar de esto, del mandato fundacional de la escuela secundaria, que permió y definió su organización, su régimen académico, el destino de una gran cantidad de jóvenes. Y era un mandato excluyente, una matriz excluyente, una escuela secundaria que era para pocos, para pocas, pensada para una dirigencia. No todos tenían derecho, no todos debían acceder al nivel medio, estaba reservado. Ahora bien, vamos a focalizarnos, perdón, ahí está, quería pasar la diapo. Ahora, bien, ¿por qué tomamos el concepto de las trayectorias estudiantiles? ¿Por qué tomamos el concepto de las trayectorias estudiantiles? Tomamos esta idea porque es un aporte fundamental, es un aporte teórico muy importante, que desarrolla, bueno, fundamentalmente, Flavia Terici, y otros autores varios, y que nos ayuda a pensar en posicionándonos en los sujetos, en el sujeto estudiante. Flavia Terici hizo un estudio que tenía que ver también fuertemente con las experiencias socioeducativas, con pensar también los aportes que traían esas experiencias para pensar la educación secundaria, y trajo como esta idea de las trayectorias, de los distintos recorridos que los chicos y las chicas llevan adelante en relación con la escuela, y bueno, varias categorías alrededor de eso que algunas vamos a ver hoy. pero, digamos, se hablaba, o ella hablaba, de trayectorias educativas. Nosotros elegimos el término estudiantiles pensando también en un sentido por ahí un poquito más amplio, digamos, no en el sentido estricto de las trayectorias escolares tampoco, que lo remite estrictamente a lo escolar o a lo institucional, sino estudiantil posicionándonos en el sujeto estudiante, y en la importancia del sujeto estudiante, de darle lugar. Ahora les vamos a compartir, vamos a ver un video, es cortito, no es muy largo, yo voy a apagar mi cámara, me voy a mutear para aprovechar la internet, que no es muy buena. Mercedes, desmuteate porque si no, no se escucha el audio. o no sé, pero el audio no se está escuchando. Ay, quiero un vestido, ¿para qué si estás? Pasa que hoy es el último día que trajo una visita. Mirá, Mercedes, que no estamos pudiendo seguir el video. Hola, perdón, no, ¿qué me decían? ¿No se escucha? No, no se escucha, pero. No sé, la verdad que no sé por qué no se escucha. No hay una opción, le pregunto a la colega, a la colega, una opción técnica, no hay una opción para que se escuche tú la sabes. Yo creo que cuando sube el video, ahí hay una pestaña que te indica compartir con sonido. De todas formas, me parece que es muy pesado el video, que ya nos pasó antes esto también a nosotros en otra. Pero hay una pestañita que tienes que clicar para que se comparta con sonido. Por ahí un link de YouTube, ¿no? Bueno, no sé. Sí, se puede, les puedo dejar el link en el chat para que, o no sé si Axel o Mariana pueden copiarlo. En todo caso, para que después, si quieren, puedan verlo. Es un video muy lindo que queríamos compartirles, pero nada, me parece mejor ahora para no estar dilatando. Seguimos. Seguimos, entonces, bueno, un poco igual les cuento a raíz de qué venía, ¿no? A raíz de qué venía este video. Queríamos un poco darle voz, ¿no? También a los estudiantes, nos parece que eso es muy importante. Y acá, en este video pueden encontrar varias opiniones sobre la escuela secundaria. No tiene mucho sentido que yo lo repita, pero aparecen diversidad de testimonios, o sea, diversidad de puntos de vista sobre lo que representa la escuela secundaria para cada uno de los chicos y chicas, y cuestiones que son muy importantes desde la pertenencia, la importancia de compartir, de encontrarse con otros, también las nuevas formas que tienen los adolescentes y las adolescentes hoy en día de vincularse con el estudio, con el conocimiento, lo propio de la adolescencia, el no saber, el estar construyéndose uno, la necesidad de encontrar un lugar, también la necesidad de ser acompañados y acompañadas por adultos, y, bueno, también aparece fuertemente esta idea como de sin sentido, de la escuela, para qué ir a la escuela, creo que es algo muy importante que podamos pensar y que podamos interpelarnos, porque no es un sentido lineal, claramente, muchas veces se piensa que la educación secundaria se postula, se propone que la educación secundaria te forma para el trabajo, te forma para seguir los estudios superiores, te forma para ejercer tu ciudadanía con conocimiento, de manera responsable, pero estos sentidos son sentidos que claramente hay que construirlos y hay que construirlo con los chicos y con las chicas, no hay que darlos por sentado, ¿no? y es necesario que ese sentido tenga una relación con cada experiencia vital y con cada trayectoria de vida, que cada trayectoria de vida de los chicos y las chicas es diferente, es particular y se ve interpelada por lo educativo y por lo escolar de diversas maneras, de maneras muy diferentes. Bien, bueno, vamos a seguir un poquito. Bueno, entonces vamos a pensar ahora algunas otras nociones en relación con las trayectorias. La noción entonces de trayectoria estudiantil es, decíamos, este recorrido que realizan los estudiantes y que dependen fuertemente de las condiciones de posibilidad que la institución promueve para su despliegue. Una trayectoria estudiantil real es la articulación del sujeto que aprende en determinado contexto lo que puede posibilitar o dificultar su avance. Pensarlo así, con la mirada puesta fuertemente en las trayectorias reales, en lo que en cada situación se puede y se da, digamos, se alza como una fuerte crítica a la mirada reduccionista que pone la responsabilidad del lado del chico, del lado de la familia, del lado del otro. Ya sea por problemas de aprendizaje, dificultades en los aprendizajes que son vistos desde el punto de vista individual, podemos pensar en frases como tiene una mala formación de base, no se adapta, tiene muchos problemas, no tiene los recursos, tiene problemas familiares, su carácter no lo ayuda, etcétera, etcétera. Pero cuando pensamos los problemas de los chicos para seguir adelante con los estudios, con la escuela secundaria desde el punto de vista individual, también lo que sucede es que se desresponsabiliza la escuela, la institución, nos desresponsabilizamos nosotros. Una trayectoria real puede no corresponderse con la trayectoria teórica, o sea, con los cinco años que dice la escuela secundaria en la cual un chico debe realizar su recorrido. Y en esto las instituciones juegan un rol muy importante, no depende solo del chico, solo de la familia, no, también depende de la escuela. Muchas veces nos encontramos con relatos de fracasos que son reiterados por determinada materia, por determinada situación en la cual se llega en determinado momento del año, y también digamos que cuando estas situaciones son reiterativas, se repiten, bueno, claramente desde la escuela también se pueden tomar cartas en el asunto y se hace, tampoco no es que estamos diciendo que no se haga, pero es importante tener siempre presente esta mirada, una mirada que no sea de relegar la responsabilidad en términos individuales. No todos aprenden lo mismo, no todos aprenden lo mismo al mismo tiempo y tampoco debe ser así, ¿no? Existen diferentes puntos de partida desde donde anclar los conocimientos y la escuela secundaria está progresivamente construyendo una matriz inclusiva a la vez que deja en el pasado la matriz selectiva y elitista. Y ahí también nos encontramos con un enorme fenómeno de desfasaje, dicho en otras palabras, muchos adultos de hoy fueron adolescentes excluidos de un sistema que estaba diseñado para eso, que estaba diseñado para ser excluidos. E incluso los jóvenes del presente que por ley deberían haber concluido sus estudios secundarios no cuentan con eso en su currículum vitae. Otros conceptos que vienen de la mano del de trayectoria son el de cultura y el de gramática escolar. La cultura escolar es ese conjunto de tradiciones, de valores, de creencias, como podemos pensar la cultura en términos generales pero vista desde lo escolar. Que están sedimentadas a lo largo del tiempo, tiene que ver con los modos de hacer, con los modos de pensar compartidos, aprendidos a través de la experiencia. Por ejemplo, si pensamos en términos de las jerarquías, las relaciones de poder, la naturalización de la violencia, la segregación por género, por clase, por nacionalidad, la meritocracia, el elitismo, los premios y los castigos, o al revés, la valoración y el respeto por la diversidad de sexo, de género, por la diversidad cultural, la igualdad, la inclusión, los vínculos más horizontales, más amigables, todo esto forma parte de la cultura, quiero decir, es algo que está en tensión en la cultura en la escuela. y la gramática es ese aspecto organizacional de lo escolar, son esas reglas del juego que a su vez se plasman en un régimen académico, es decir, en un conjunto de normativas, de regulaciones que marcan la vida del estudiante. Y algunas están explícitas y otras están implícitas, es decir, hay regulaciones que están en papel, hay regulaciones que están en papel y hay regulaciones que no están en papel, pero que igualmente rigen la vida de los chicos y de las chicas. Hay que hablar también entonces del aspecto implícito del régimen académico. Toda esta tensión que recién mencionaba y que está atravesando el proceso de transformación de la escuela secundaria nos lleva entonces a los últimos dos puntos, que es a pensar desde el punto de vista del nuevo paradigma vigente ya desde hace más de 15 años por las distintas legislaciones nacionales, jurisdiccionales, que son claras en este sentido y en algunas estrategias. una de ellas por ejemplo fue el cambio que implicó en la escuela secundaria dejar atrás las sanciones para avanzar en la conformación de un consejo de convivencia, de un sistema anclado en el consejo de convivencia como órgano para dirimir los conflictos en la escuela y esto implicó un cambio importante que tiene que ver con la mirada acerca de cómo resolver los conflictos pensando ya no desde un paradigma punitivista y expulsivo sino desde el paradigma del derecho social a la educación. Entonces para poder concretar esa escuela secundaria que creemos que es la que está en las leyes también pero que muchas veces para que sea una realidad efectiva todavía sentimos que falta tenemos que entender esto y dar pasos claros en el protagonismo y en la participación de los estudiantes ya sea mediante la organización de un centro de estudiantes de comisiones de periódicos de radios del propio consejo de convivencia debemos escuchar a los chicos a las chicas preguntarles consultarles e intentar acompañar a que ellos mismos gestionen sus trayectorias y la organización escolar. Bien ahora entonces para continuar perdón la oscuridad que no me quería parar e interrumpir la exposición y se fue haciendo de noche bueno para continuar con la segunda T le voy a dar la palabra a mi compañero Axel ahí va hola ¿cómo les va? bueno gracias ¿se escucha bien? ¿se escucha? bueno perfecto bueno ahí Mercedes estaba planteando una panorámica de las situaciones educativas en la escuela secundaria en general el acompañamiento a las trayectorias algunas cuestiones que se plantean como dificultades en los recorridos recorridos diversos etcétera si uno piensa rápidamente en unas acciones que es muy cotidiano que la escuela realice ante situaciones de dificultades en un avance de un proceso dificultades en la adquisición de determinados conocimientos de los estudiantes y las estudiantes algunas cuestiones que tienen que ver con lo que hace mucho tiempo y por suerte ya no hablamos tanto así pero se llamaba fracaso escolar rápidamente la escuela piensa en algunos tipos de acompañamiento o en algunos tipos de dispositivos de tutorías o dispositivos tutoriales si me pasas una pantallita te lo agradezco entonces de alguna manera cuando uno habla de tutorías tiene el término tutorías una polisemia que es no sé es grande entonces me parece como importante empezar como a plantear algunas definiciones y también comenzar con algunas periodización o corrido histórico en cómo fue entendido los dispositivos tutoriales a lo largo del tiempo hay una frase que me parece interesante la había puesto al final pero ahora me decido ponerla antes que es para mí es polémica yo no estoy tan de acuerdo pero me parece como empezar a plantear esta polémica que después les digo dónde saqué esta frase pero que dice que la tutoría visibiliza lo que la escuela no enseña a mí me parece que hay algo en la relación vuelvo a repetirla porque para mí es muy polémica y no vi cara de polémica la tutoría visibiliza lo que la escuela no enseña hay ahí entonces una relación entre algunos fallos que uno puede decir o algo que no está funcionando en el dispositivo escolar o en las prácticas de enseñanza y una cierta relación con los dispositivos tutoriales digamos en esa frase no sé si estoy tan de acuerdo pero de alguna manera a lo largo de la historia y a lo largo de los diferentes momentos donde se desarrollan dispositivos tutoriales esta relación entre lo uno podría decir las dificultades del lado de la enseñanza de la escuela del acompañamiento de los recorridos de los estudiantes tiene que ver con las maneras en cómo se construyen algunos tipos de dispositivos de tutorías si uno hace alguna especie de recorrido histórico sin ser demasiado exhaustivo y bueno tampoco demasiado extenso uno puede situar algunos primeros modelos de dispositivos tutoriales en Estados Unidos y en Europa principalmente después de la posguerra possegunda guerra mundial en ese momento tanto Europa como Estados Unidos tenían como una preocupación por la escolarización a gran escala entonces ahí aparece la idea de realizar tutorías algo que nosotros cuando pensamos en la obligatoriedad masiva que implicó que fue un proceso de obligatoriedad de la escuela secundaria pero que corona en la ley nacional de educación esos procesos de tutorías también fueron acompañados con un refinamiento de los dispositivos tutoriales que se proponían y otro punto importante en la historia no argentina pero internacional europea está en la década del 80 donde ya no era tanto la preocupación por la escolarización o los procesos de masificación sino principalmente en la integración de los colectivos escolares entonces tiene por lo menos en Europa estas dos caras incorporar masivamente a las poblaciones estudiantiles entonces se generan algunos dispositivos tutoriales que hay que ver después veremos qué rasgos tienen y también en la posibilidad de integrar incorporar también lo podría decir pacificar el espacio educativo el lado nuestro lado digamos en Argentina en particular uno también puede hacer una pequeña periodización de los yo no sé llamarlo dispositivo tutorial al principio pero de alguna manera cómo se va generando o cómo se van generando o determinadas oleadas que empezaron a pensar cierto tipo cierto dispositivo cierto espacio para las tutorías como primer punto tenemos el famoso y conocido por muchos y muchas de nosotros el proyecto 13 que es de 1971 hace mucho es preocupante porque es en un contexto de dictadura militar ese primer proyecto es un proyecto que que se aplicó en algunas escuelas entonces no fue un proyecto masivo sino que implicó como decía algunas pocas escuelas pero que instruye o instrumenta ciertas tareas extra clase como establece una especie de diferenciación entre las horas cotidianas de escolaridad y las tareas que serían como extra clase acá hay que ver el primer punto una especie de separación de lo que sucede en la escolaridad y algo que parece suceder por fuera que vendría como a restituir algo que en las prácticas de enseñanza no estaría pasando no estaría sucediendo en esas tareas extras del antiguo proyecto 13 este tenemos este estaban cubiertas por horas docentes que se encargaban de planificar tareas de apoyo de asistencia a los alumnos y dentro de ese bloque de horas de horas extra clase se realizaban actividades artísticas y actividades de de aprendizaje de apoyo a los aprendizajes etcétera etcétera junto a este a esta batería de uno podría decir de un tiempo y una manera de pensar dos momentos escolares escuela y extra clase aparece también vinculado a esto bueno no sé si vinculado pero uno puede pensar algunos vínculos aparece el el rol del preceptor ya no sólo como alguien que viene a disciplinar fuertemente sino que también asume ciertas tareas de auxiliar docente y este está más vinculado con generar este vinculencia vinculencia disculpe el lapsus cierta este como uno podría decir regulación de la convivencia escolar ese es como el primer hito que yo estuve rastreando no sé por ahí hay otro y lo voy a escuchar después si seguimos en el tiempo ya tenemos algo un poco más por lo menos en periodo democrático entonces uno es más aliviante que es en la reforma que fue conocida como ciclo básico general de educación básica o ciclo básico unificado que fueron de alguna manera también se aplica a pequeñas escuelas este proceso de repensar las prácticas de enseñanza entonces también comparten ese punto con el proyecto 13 que no es masivo sino que se eligen algunas escuelas sostienen el rol del preceptor como auxiliar docente y se le asignan tareas de acompañar la convivencia educativa también está más un poco abierto al vínculo con las familias y demás pero en este en esta segunda vuelta digamos nacional de los espacios tutoriales hay un intento de reintegrar esa extra clase a las mismas prácticas docente ese movimiento a mi me parece más interesante porque ya no queda como horas extra clase sino que de alguna manera hay una reformulación yo no sé tendría que pensar un poco pero quizás cierta reformulación de la organización escolar de los tiempos y de la ¿cómo se llama? de la organización escolar que armaba un bloque inicial de ciclo básico donde una especie de tres primeros años que recibía a los chicos y las chicas y más o menos los construía un común y unos años de ciclo orientado o de especialización que de alguna manera orientaba ya para la salida más allá de la escuela secundaria entonces hay algo ahí de la transformación de la organización escolar y uno podría decir del régimen académico no me salía la palabra que trataba me parece a mí de incorporar esos aspectos que quedaban por fuera en la extra clase empiezan a formar parte o con esta intención de formar parte de tareas que asume el docente o la docente en sus propias prácticas y no algo que queda por fuera de las prácticas pero eso implica entonces una reformulación no una especie de parche una reformulación de la organización escolar bueno después si seguimos en este pequeño recorrido histórico voy a apurarme porque creo que estoy tomando mucho tiempo tenemos la la escuela la ley federal de educación que no genera mucho más pero genera un espacio un espacio en el que se van a desarrollar las tutorías y también algunas horas cátedras destinadas a las tutorías me parece que quien retoma con una idea bastante diferente los espacios tutoriales como algo que forma parte de las prácticas educativas con algunos problemas igual es la ley de educación nacional que pasan a ser más estrategias orientadas para orientar el acompañamiento general de la trayectoria educativa leo alguna cosita que me parece así importante de ese de ese periodo por ejemplo en la en el en el ¿cómo se llama? en la CFE 9309 con el Consejo Federal de Educación no me salió la palabra el Consejo Federal de Educación 9309 de alguna manera administra ciertos roles de tutor que tiene que hacer el tutor o cuál es el cargo del tutor que forma parte del equipo de enseñanza de alguna manera el tutor forma parte no es alguien que está por fuera sino que forma parte del equipo de los que enseñan y también designa algunas funciones para ese cargo de tutor que tiene que ver con el acompañamiento con el diseñar estrategias y con de alguna manera haya algo interesante para pensar ahí que el rol tutorial no recae en el rol tutorial la totalidad de la función del acompañamiento de las trayectorias esto me parece que es clave y es una de las tensiones que vamos a ver después porque muchas veces habiendo un tutor las escuelas pueden desprenderse en parte o fuerzas tentadas en desprenderse del acompañamiento de las trayectorias pero no no es no es la función sola del rol del tutor sino que de alguna manera es una función general de la escuela pasamos a otra diapositiva bueno como segunda cuestión me parecía importante traer una investigación es un poco vieja para los que estamos en investigación una investigación de 2015 nos queda un poco vieja pero no hay no encontré yo más contemporáneas pero es una investigación más allá de que está un poquito vieja me parece que es una investigación que releva algunas características generales de las de las tutorías está realizada por la DINESE la publicación se llama las tutorías en educación secundaria en el marco del plan de mejoras institucional de 2015 lo pueden buscar por internet digo nada si hay alguien interesado en estos temas me parece que es una indagación interesante y ahí en esa investigación que se realiza en la provincia de Corrientes de La Rioja y Misiones son esos esas jurisdicciones las que son estudiadas tratan de de alguna manera identificar los tipos de tutorías que se encuentran en esas provincias pero que de alguna manera me parece que refleja ciertos tipos de tutorías que no solo corresponden a esas jurisdicciones sino que uno puede le permite pensar diferentes maneras en cómo se organizan las tutorías en otras jurisdicciones en principio ellos relevan tres tipos de tutorías una asociada a la retención y permanencia otra asociada al cuidado y contención de los estudiantes eso tiene que ver con lo afectivo lo vincular etcétera tutorías vinculadas a eso y otras asociadas al acompañamiento de las trayectorias educativas los chicos y chicas que van continuando requieren estos acompañamientos tutoriales y de alguna manera hay tres modelos de tutorías que ellos destacan que a mí me parecería interesante como pensar ahí para después pensar los desafíos ellos encuentran una tutoría que es bastante clásica esto acá en Cava y en el AMBA también aparece con bastante frecuencia que es la tutoría disciplinar que es aquella que acompaña al estudiante o la estudiante en el contenido curricular no bien pegado a que el chico o la chica aprenda el contenido curricular una especie de nueva enseñanza y acá hay un problema que después veremos espero para plantearlo cierta tensión entre lo que se enseña en esa tutoría y el espacio escolar hay ahí una diferenciación a por lo menos a tener alguna a prestarle un poco de atención después talleres artísticos que no necesariamente tienen vínculo con lo escolar y después ellos detectaron otras pero que no llegan a generar lo más frecuente como aquellas tutorías que uno podría decir bueno un poco extrañas no del todo generales no sé una tutoría que no termina generalizar no porque no sea importante sino porque no hace una generalidad en las diferentes escuelas ¿me pasás una más Mer? perfecto tensiones y aperturas así que ahí no sé me parece que existen en los dispositivos tutoriales algunas tensiones que se fueron dando a lo largo de la historia creo que de todas maneras no creo que no haya pasado nada a lo largo del tiempo creo que se fue estas tensiones se fueron dando a lo largo del tiempo diferentes respuestas pero me parece que hay algunas tensiones que uno puede pensar me refiero a un texto que elaboraron Cornara y Zaptie ellas eran coordinadoras de una escuela secundaria ellas identificaban tensiones entre las mismas las múltiples tareas que tenía un tutor en ese caso hablaban de un coordinador de estudiantes que en ocasiones pueden eclipsarse entre sí entonces el conjunto de tareas que asume la figura del tutor digamos que son todas relevantes importantes necesarias al ser cubiertas por un tutor pueden eclipsarse y ellos identificaban un rol de asistencia un rol de cuidado y un rol o un lugar de la generación de la novedad y estos aspectos que aparecían episodicamente a veces como se robaban el cartel una por otra entonces ellas detectaban una tensión entre esas diferentes modalidades o esos requerimientos al espacio tutorial y a los tutores hay también entiendo en los espacios tutorial una tensión entre un acompañamiento colectivo de un grupo de un proceso de la generación de la comunidad o de lo comunitario y el recorrido individual creo que todas las transitorias están en estas tensiones para identificar para pensar hay esto que lo fui comentando en algún momento cierto riesgo de responsabilizar de hacer recaer una responsabilidad institucional en un rol personalizado si bien el Consejo Federal en su normativa 93 no recuerdo cuál esa que mencioné dice que no debería recaer en el tutor es cierto y esto pasa en las escuelas que hay alguien que dice que es tutor y que tiene en su cargo en sus espaldas muchas tareas como señalan las autoras así que hay un riesgo algo para seguir pensando en los espacios educativos de cómo se genera esa uno podría decir ese acompañamiento que no recaiga en el tutor en el que tiene de alguna manera tareas más fuertes de acompañamiento y por último cerraba con esta pregunta que se las spoileé es si la tutoría visibiliza lo que no enseña la escuela en este momento lo planteo como una pregunta y me hago otra pregunta es cómo integrar las diferentes acciones docentes de todos los actores a cargo de la enseñanza porque hay ahí una tensión puede haber o hay un riego de tensión entre lo que sucede en el espacio tutorial y los espacios de aula digamos hay los que hemos recorrido escuelas secundarias sabemos bueno esto quien te lo enseñó le pregunta a veces pregunta que sale a veces del dispositivo tutorial pregunta que a veces sale del propio docente hay algo ahí a seguir pensando de esos esos cruces esos intercambios quizás incluso pensar algunas evaluaciones elaboraciones evaluaciones colegiadas elaboración de propuestas educativas también comunes hay algo que no creo que estemos en el mismo punto que en 1988 en la Argentina pero algo de seguir integrando la actividad del tutor a la tarea docente digamos creo que es la tarea una de las tareas que nos queda por demás bueno esas cosas quería comentarles bueno le doy la palabra a Mariana es lo que me faltó decir Mariana escuchamos bueno buenas tardes a todos a todas se escucha bien el micrófono buenísima bueno acá me toca después de los compañeros agradezco la palabra en relación a lo que venimos charlando en el día de hoy en las trayectorias estudiantiles el dispositivo tutorial las tutorías que recién comentaba Axel como cierre un poco de este abordaje queremos tomar otro aspecto para el debate la mirada la mirada muy fuertemente puesta por nosotros en la diplomatura en los y las estudiantes pero también en qué nos pasa a nosotros y con nuestro trabajo puntualmente que es el trabajo docente y esto es importante creemos que es relevante ponerlo en debate acá porque tiene un elevadísimo impacto en las trayectorias estudiantiles cómo pensemos y cómo llevamos adelante el trabajo docente por eso como cierre nos interesa pensar algunas cuestiones para traer en consideración hoy a la mesa sobre el trabajo docente por un lado no perder de vista que como educadores y educadoras somos co-garantes de asegurar el derecho a la educación para todos para todas que es una responsabilidad del Estado garantizar y nosotros y nosotras mucho tenemos para aportar en ese sentido dado que como antes comentaban los compañeros las normas federales ya contamos con la ley con las resoluciones del Consejo Federal regulan y vienen a dar un marco un nuevo paradigma para lo que después sucede en las jurisdicciones a nivel local y concretamente en cada una de nuestras escuelas por eso el lugar de los y las educadores es fundamental y sobre todo al momento de cómo se implementa un poco esta escuela y en este sentido pensamos que no se trata de construir una escuela más justa más equitativa para todos y para todas no se trata de una cuestión voluntarista ni tampoco de una una cuestión individual sino más bien de una construcción colectiva y que nos permita a todos y todas como colectivo docente de tener herramientas que nos permitan cumplir con el derecho a la educación para todos para todas que implica no solo habitar las aulas estar en la escuela retener a los chicos a las chicas el problema de la deserción que muchas veces vemos sino también habilitar y habilitar espacios de escucha de intercambio de diálogo de construcción de conocimientos es decir habitar pero también habilitar junto a nuestros pares y estudiantes en favor de la escuela y la educación que queremos en relación a esto y al trabajo docente hay algo importante que retomando también algunas cuestiones que mencionó Mercedes al principio que complementa desde la perspectiva de Flavia Terici que es la noción esta metáfora tan importante para pensar la escuela secundaria que es el trípode de hierro y que ella sostiene que hay tres patas que conforman la estructura de la escuela secundaria y que marcan muy fuertemente la impronta de todo el nivel y su organización y también el trabajo docente estos tres componentes son realmente muy difícil de arraigar de modificar de transformar en la escuela secundaria y tienen que ver con por un lado la organización del saber y del conocimiento por asignaturas o materias es decir acá en el caso de Ciudad de Buenos Aires venimos hace algunos años con la implementación de la profundización de la NES la secundaria del futuro y digamos todos los los pros y contras que tenemos en ese sentido pero más allá de cómo se viene jugando la implementación que eso vamos a hablar un poquito de qué pasa en el ámbito de la cava si hay algo importante que es esta esta nueva mirada de no pensar como compartimientos estancos y separados al conocimiento ¿no? después otro de los de los pilares de las patas del trípodo de hierro que es tan difícil de cambiar es el el trabajo docente de los profesores y las profesoras en secundaria que es por especialidad disciplinar o sea la de lengua el de lengua la de matemática el de matemática y bueno sumado a eso la designación docentes por horas cátedra y no por cargo que esto mucho tiene que ver con lo que Axel hablaba un poquito con relación al dispositivo tutorial de qué pasa con el trabajo por fuera del aula en el más allá del aula y que muchas veces no es reconocido en el marco de nuestra tarea estos tres elementos que menciona Flavia Terici del trípode de hierro están muy fuertemente imbricados y en nuestro trabajo constituyendo de alguna manera un obstáculo una dificultad para la transformación que queremos de la escuela secundaria pero también para garantizar los derechos y las condiciones del trabajo docente según cómo se vaya jugando su modificación en ese sentido te voy a pedir no sé si podés pasarla ay gracias queremos pensar la te me anticipaste pensar un poco el trabajo docente en contexto teniendo en cuenta que bueno sobre todo nosotros nuestro caso que estamos en la ciudad de Buenos Aires venimos en un contexto particularmente difícil acá el gráfico un poco intenta no sé si se llega a ver mucho en la presentación pero bueno claramente venimos con un presupuesto educativo muy a la baja no un año o dos sino más de una década y que se viene profundizando cada día más en paradójicamente la jurisdicción más rica de nuestro país y eso no solo se ve en un recorte presupuestario sino también en la política educativa que se viene sosteniendo en la ciudad de Buenos Aires y en relación particularmente también al trabajo docente que muchas veces se busca reestructurarlo pero no teniendo en cuenta fundamentalmente las necesidades de los y las estudiantes o de la escuela pública sino que termina predominando una lógica del marketing mercantilista y de pensar la educación secundaria muy fuertemente en función de las necesidades del mercado este año sobre todo que no se visibilizó demasiado en los medios las pasantillas para los estudiantes del último año de educación secundaria no remuneradas que de manera silenciosa se van instaurando y que bueno desde nuestro sindicato también muy fuertemente venimos repensando y viendo cómo se desarrollan ¿no? por supuesto y sumado a esto la precarización laboral también que se ve en el trabajo docente porteño de los y las trabajadoras con una importante sobrecarga de tareas inestabilidad laboral los salarios a la baja en este sentido muchas veces vimos en los mensajes que se dirigen a la sociedad no solo en los días de apertura del inicio de clases sino continuamente en los medios de comunicación de esta insistencia de muchas veces presentar a la escuela estatal como como ineficaz como el caer en la escuela pública ¿no? que a alguno se le ha deslizado alguna vez y y que a su vez los y las docentes tenemos la responsabilidad del fracaso educativo ¿no? y bueno que se viene a presentar a su vez la evaluación como si fuera la solución a todos los problemas educativos y en realidad lo que se termina habiendo es una fuerte preocupación por modificar los resultados de una estadística de decir bueno más chicos y chicas terminaron efectivamente la escuela pero no importa ni en qué condiciones ni de qué manera ni de qué está significando este terminar la escuela ni a costa de qué en relación al trabajo de los y las docentes ¿no? teniendo en cuenta este contexto del trabajo docente esto sin duda impacta en cómo nosotros y nosotras podemos garantizar ¿no? el derecho a la educación por ejemplo pensando en el contexto de pandemia y lo difícil que fue el año 2020 2021 para toda la docencia en todos los niveles y que realmente hubo muchos problemas para sostener realmente la escuela sostener la educación y realmente en Ciudad de Buenos Aires se agudizaron muchísimos estas dificultades a pesar de lo que decía antes estamos en la jurisdicción más rica de todo el país donde recursos deberían no faltar y los y las docentes quedaron solos solas abandonados a tener que adescuar sus propios espacios cuartos a modo de aulas para poder sostener a pulmón con sus propios celulares sus propias computadoras a como fuera la educación de los chicos y las chicas y en este sentido y anticipándome un poquito a lo que voy a desarrollar a continuación esta posición pública que ha tomado la docencia ante una situación humanitaria tan crítica como la que hemos vivido en el año 2020 y 2021 también permitió que pensarnos justamente mostrarnos que las trayectores estudiantiles y las condiciones en las que los y las docentes las acompañamos tienden puentes y permiten promover aprendizajes no están extendidas es decir trabajo docente y trayectorias estudiantiles van de la mano en este sentido ahí te voy a pedir ahora sí Mercedes si me pasas a la otra diapo si es importante para para poder tener en cuenta el trabajo docente este concepto de posición docente y posición pública docente que retomamos en la diplomatura y también nosotros como profesores y militantes también de la educación y la escuela pública de este concepto de Miriam Sotwell y de Alejandro Basiliades que ellos lo que plantean es que nuestra tarea no la no tendríamos que pensarla desde una dimensión en un punto de vista inmanente o esencialista digamos el trabajo docente sino más bien a partir de un recorrido de una historia personal que sin duda no está por fuera de la historia social y política de la que somos parte y que justamente esta idea de posición docente se constituye ese posicionamiento articulando muy fuertemente aspectos de nuestra propia subjetividad y que se enmarca en nuestra historia colectiva en este sentido lo que plantean es que lo que define fuertemente al trabajo y a la práctica docente se produce en el mismo acto educativo pero que de alguna manera también se lo pretende configurar desde las políticas públicas vigentes por eso la idea de posición pública docente es el lugar ante la sociedad que tenemos en la disputa entre lo que se asume como trabajo docente y lo que se prescribe también como tal es decir teniendo en cuenta que nuestra tarea es un trabajo muy grande y que también llevarlo adelante implica estar autorizado para hacerlo y hacerlo también en el marco de políticas públicas que lo constituyen con las contradicciones con las disputas precisamente por ese reposicionamiento público que demanda el colectivo docente pensemos ahí en debates y discusiones que se han dado sobre todo en el ámbito de Ciudad de Buenos Aires con la idea de los y las trabajadores de la educación como meros facilitadores facilitadoras del conocimiento también en contextos donde se ha llamado a cubrir faltantes de docentes por gente que de buena voluntad quisiera estar frente a un aula sin pensar en la formación docente en la profesión en la tarea y la especificidad que demandan en este sentido es que justamente es algo que está en permanente disputa y transformación en relación a esto creemos que como posición docente nos debemos el poder asumir una posición de compromiso hacia nuestra propia talera y poder intervenir ante las distintas desigualdades las injusticias de todo tipo que vemos en nuestras aulas en nuestras escuelas creemos que de alguna manera ese es el desafío que tenemos ante nosotros y ante nosotras para no ser reproductores de esta selectividad y los distintos modos de expulsión y de exclusión que todavía vemos muy fuertemente presentes en la educación secundaria a pesar de que contamos con una normativa con transformaciones que se vienen dando desde un nuevo paradigma pero que aún es muy difícil pensar en una escuela distinta y para ir cerrando te pido Mercedes la la otra diapositiva ¿Puedes hacer que hay un micrófono abierto? Ahí gracias para ir cerrando además de lo que decíamos sobre el trabajo docente pensarlo desde la posición pública docente nos interesa retomar el trabajo también de otra investigadora que tuvimos el placer de compartir con ella espacios en la diplomatura en el año 2020 que es Analia Meo que de alguna manera plantea que el trabajo docente tiene ciertas dimensiones que nos interesa recuperar y que hacen a la identidad de los y las trabajadores de la educación que si bien nuestro trabajo tiene de alguna manera por definición la tarea de transmitir conocimientos de hacer perdurar la historia cultural y que también es fundamental eso para el espacio escolar para la socialización también la escuela y el trabajo docente es una herramienta muy importante para la transformación personal y social en este sentido Analia Meo plantea que hay tres dimensiones como decía de la identidad docente una de ellas que acá están punteadas es la la ética del cuidado y la ética del cuidado lo que ella plantea es que supone que podamos construir relaciones de confianza de sentir afecto ser afectado por la vida de los y las estudiantes de reconocerlos como individuos se centra de alguna manera en los sentimientos las emociones que nos atraviesan indudablemente en nuestra tarea muchas veces este aspecto fue mal visto fue menospreciado e incluso asociado a como cierta falta de profesionalismo pero desde otro punto de vista la ética del cuidado es una parte nodal de nuestro quehacer docente más allá de los distintos sentidos o aspectos con que signifiquemos el cuidado o sea la afectividad la responsabilidad el compromiso el cuidado físico o emocional en todos los casos lo que supone es la disponibilidad que podamos tener para ser sensible a y permeables a dar respuesta a las necesidades de los y las estudiantes que tienen con vidas muy difíciles y muy frágiles también no solo en lo educativo sino también en lo social y en lo familiar en este sentido creemos que es clave la construcción de relaciones de confianza de cuidado y darse la posibilidad de involucrarnos emocionalmente para poder abrir las puertas a los alumnos alumnas sin estereotiparlos sin estandarizarlos sin homogeneizar de alguna manera en las aulas tradicionales justamente este aspecto podía haberse muy fuertemente obstaculizado y sobre todo también no solo al perfil de escuela y escuela secundaria en puntual que nosotros nos focalizamos sino también a su estructuración en un alto número de estudiantes por docente y también al aumento y a la burocratización que se suele dar con el trabajo docente o la segmentación en el plan de estudios de la educación secundaria en relación con esta dimensión con la ética de cuidados y muy estrechamente vinculado plantean a Lía Melo que hay que apuntar hacia una personalización de la enseñanza ¿no? en este sentido lo que implica es poder tener un respeto por la singularidad por la identidad de los chicos de las chicas reconociendo sus circunstancias individuales y dejando de lado estigmas o condenas que pudiera haber teniendo apertura y flexibilidad para poder tener una pedagogía que esté centrada en ellos y en ellas en los alumnos y alumnas y respetuosa de articulada con sus conocimientos sus ritmos de aprendizaje sus circunstancias sociales y familiares y por último la tercera dimensión que que recuperan al IAMEO es la concepción y la práctica de la enseñanza como un esfuerzo solidario y colectivo y en este sentido esta dimensión implica un no encerrarse en el aula proyectando a la enseñanza como un esfuerzo colectivo como decíamos anteriormente gracias al que solidaria y mancomunadamente todos y todas podamos los docentes desarrollar nuestra tarea creemos que esta es una estrategia crucial para poder sostener justamente una personalización de la enseñanza y también una ética de cuidados trabajar con otros y con otras es esencial para poder hacer frente a las complejidades y también a los desafíos que se involucran en la enseñanza y en el aprendizaje así que bueno para ir cerrando estos son ejes que para nosotros nos permiten pensar y problematizar el trabajo docente y también desde donde posicionarnos para pensar cómo intervenir en las trayectorias estudiantiles cómo acompañar en la escuela que bueno dejo la palabra para gracias gracias Mariana ahí bueno primero contarles que en el chat hay algunos agradecimientos a la exposición bueno de una compañera que además hace un ratito no más tuvo que retirarse pero fundamentalmente cuenta que se desempeña en formatos pedagógicos que que contemplan un poco lo que lo que ustedes fueron fueron exponiendo así que imagino que ha sido también un aporte para pensar esos lugares esos puestos de trabajo Sonia también agradece por explicitar y ejemplificar categorías claves como trípode de hierro posición pública docente régimen académico historización y tensiones en los procesos de lo que hoy identificamos como dispositivos tutoriales y también Irina una compañera militante también de UTE nos agradece les agradece a ustedes y también al espacio dado por por un IP aprovechamos para saludar la Irina que también nos hemos encontrado en distintos en distintos momentos no sé si alguien quiere hacer algún comentario a viva voz más allá o para profundizar aquello que se dijo en chat que alguien se anima ya que no somos tantos y que podemos habilitarnos darnos estas licencias o un poco a los propios expositores si les quedó por ahí algo para contar o para agregar también bueno por ahí por nuestra parte solamente agregar a modo de cierre agradecimiento que bueno un poco lo que planteamos o lo que condensamos en esta breve presentación son grandes líneas de lo que trabajamos en la diplomatura que arranca en estos días en esta semana que todavía podemos anotar algunos integrantes más así que bueno eso invitarlos a este espacio de formación a los que andan por ahí escuchando si alguien escucha en estos días invitarlos invitarles y bueno forma parte de esta construcción colectiva que venimos dando desde el sindicato y que tiene que ver con poder pensar nosotros y nosotras la educación la escuela poder transformarla y bueno simplemente eso y agradecer no sé si alguien más quiere decir algo sino creo que estamos puedo igual no es nada es como un resumen pensando en lo que anoté como que me sirvió este espacio para seguir reafirmando esta idea de que no podemos pensar solo los estudiantes o solo los docentes o bueno lo de tutorías me excede me llevo un montón de cosas para leer pero digo si queremos construir escuela es necesario como pensar estas cosas todas juntas al mismo tiempo digo de una forma integral yo soy de La Plata y estudio comunicación social y hice el profesorado todo y siempre trato de pensar como todo en conjunto pero digo como para estar más alertas nosotros cuando nos ofrecen cosas o leemos artículos cosas así muy sueltas de como soluciones mágicas para la escuela agarradas desde el aire y esto de que no solo podemos pensar al estudiante no solo podemos pensar a la familia no solo podemos pensar el docente sino que esto de la de la triple T como lo presentaron en el título nada me parece re interesante que lo hayan como explicitado de una forma tan clara así que gracias gracias a vos Astrid bueno gracias Astrid yo nada me quedé pensando si este es un tema como como hacer estas articulaciones a mí es algo que me que me preocupa bastante digamos en relación a digo algo lo mencionaba en la presentación por ahí un poco rápido pero digo lo que pasa muchas veces en estos dispositivos no digo todos porque hay algo ahí digamos de este campo de este fenómeno que uno podría decir dispositivos tutoriales que hay una variedad muy amplia y muchas veces una de las reacciones que tiene la escuela es generar espacios o dispositivos de acompañamiento de tutoriales entonces hay una variedad muy amplia entonces no digo por eso hicimos el esfuerzo por ahí de traer algunas investigaciones que por ahí más o menos mostraban algunas generalidades de lo que aparece de manera común pero algo de de buscar esos puntos de encuentro no es tan sencillo yo tengo conocimiento que en el dispositivo ATR y más ATR había una figura de referente en la escuela que articulaba con lo que pasaba en los en los ATR digo son soluciones pero también tenían nuevos conflictos porque los que evaluaban no siempre eran los los de los ATR o casi nunca entonces ahí hay una situación de tensa tensa digo real y hay que ver cómo se piensa cuando si vos elaborás un dispositivo uno puede decir como son tradicionales disciplinares entonces vos preparás a un pibe una piba para 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 acreditar una materia y después el que corta el bacalao y pone la evaluación es otro actor institucional que no estuvo en el proceso hay algo ahí digo como difícil que no es tan sencillo tampoco pensar cómo cómo establecer estos concretamente vieron no sé como concretamente cómo establecer esos acuerdos que no son acuerdos de pagar son acuerdos de acción digamos de bueno qué tarea realiza cada uno cómo se elaboran o se planifica una intervención educativa y quiénes son los que van después a evaluar que me parece nada cosas que hay que seguir pensando no sé si vas por ese lado pero a mí eso me preocupa puntualmente uy cuántas cosas sí yo investigo los equipos de orientación escolar que nos va de acá en la plata específicamente no sé si ahí en Ciudad de Buenos Aires en algunos espacios están y en otros no pero cuando esto que decís en relación a quién evalúa cómo accionamos a qué muchas veces cuando entrevista orientadoras lo que sucede es que ellas hacen todo un acompañamiento y después el que termina poniendo la nota o el que termina evaluando es el docente y ahí queda medio desfasado creo que Mariana fue que o fuiste vos que hizo esa mención de como de la formación o del trabajo del docente de secundaria que sigue bastante fragmentado no sé como para seguir pensando un montón de cosas perdón me iba a hablar y me fui bueno no sé si les parece cerramos la actividad pero también no como cierre sino también como invitación nosotros el 4 o sea mañana hay hay más actividades organizadas en esta lógica de la educación vista desde los gremios una nuevamente protagonizada por UTE pero también hay otra actividad si hay compañeros acá de la provincia de Buenos Aires de Suteba hay otra actividad de UDOCBA bueno nada invitarnos a que recorran un poco la programación en este ciclo todavía nos invita a tres actividades más bueno y que también por supuesto recorran el resto de la programación porque algunos de estos temas también están siendo recorridos en alguno de los ciclos como por ejemplo bueno en el ciclo de políticas educativas y territorio ha habido algo algo de esto y también en el ciclo educación derecho a la educación de calidad ahí también ha habido algunos algunos temas que se comparten digamos con con los trabajos con el trabajo presentado presentado hoy así que bueno agradeciéndoles enormemente a Mercedes a Mariana y a Axel y por supuesto a todas las y los participantes que estuvieron en el Zoom nos invitamos a seguir participando de la semana UNIPE que estén bien un abrazo chau gracias chau muchas gracias muchas gracias a todos gracias un saludo a todos y todas chau Irina chau chau Astri